Encuentro de las aguas realizada en el Colegio Ideas, uno de los temas del evento fue resiliencia, ambiente y cultura ciudadana. En la sede del Colegio Ideas se llevó a cabo el sexto Encuentro de las Aguas, que incluyó talleres teórico prácticos y paneles con expertos. Uno de los temas fue la resiliencia, ambiente y cultura ciudadana. La resiliencia es la capacidad de transformarse, el medio ambiente es el ecosistema en el cual podemos vivir, ser felices, desarrollarnos y la cultura ciudadana es la forma como podemos construir unas pautas, unos comportamientos y unas actitudes distintas frente a la vida, actitudes distintas frente al autocuidado, actitudes distintas frente al cuidado del otro, actitudes distintas y comportamientos distintos frente al agua, entendiéndola como una expresión de vida. Aclara esta experta que el ambiente se entiende aquí no solo como la naturaleza, sino como todo lo que nos rodea, de ahí que el respeto por el otro es una forma de respetar la vida. Este otro panelista explica la resiliencia como la capacidad de un ecosistema, persona, sociedad o ciudad para resistir las crisis y recuperarse rápidamente logrando una transformación. Según él, Cali ha avanzado, pero aún le falta. Bueno, la ciudad de Cali viene avanzando de manera importante desde el año 2013, primero con la inscripción a una campaña mundial Ciudades Resilientes que libra la Oficina de Naciones Unidas. Eso ya es un primer paso porque se tienen que cumplir unos 10 aspectos esenciales que van a permitir que la ciudad avance hacia esa construcción de resiliencia, o sea, hacerse fuerte frente a la adversidad. Pero también Cali también ha logrado ganarse un premio, que es el premio de la Fundación Rockefeller de 100 ciudades resilientes. En el encuentro también hubo talleristas como este, quien quiere generar conciencia sobre la importancia de la calidad del agua. Se ha demostrado con estudios en todo el mundo que los cuerpos ácidos tienden en el tiempo a desarrollar enfermedades degenerativas, como osteoporosis, como fibromialgia, como todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la acidez va en contra de algo llamado homeóstasis. ¿Qué es la homeóstasis? Es el proceso natural del cuerpo humano para mantener su equilibrio químico. Cuando este equilibrio se pierde, el cuerpo debe compensarlo, sacando sustancias de un lado para otro para compensar. Un factor grandísimo para evitar dañar este equilibrio es la calidad del agua. La jornada incluye una variada muestra de exposiciones especializadas con experiencias significativas y tecnologías sostenidas.